A pesar de que podría parecer que vamos a tener una cierta superficie de agua en la que podemos pescar, etc., no es un problema tan sencillo porque ese deshielo va a suponer una cantidad de flujos migratorios de la fauna marina, son unas aguas que son tremendamente complicadas desde el punto de vista técnico, porque ahora mismo los buques pesqueros, muchos de ellos están muy especializados en la captura de ciertos peces, etc., pero claro, no están adaptados a un medio como es el Ártico, con poca visibilidad, con hielos a la deriva, incluso en un escenario en el que no hubiese hielos permanentes de tanto espesor como el actual, etc. Entonces, va a suponer un acceso al agua dulce, que va a suponer también un aumento del nivel del mar, etc., va a modificar, en relación con lo que ha comentado también Nuria, la vida de muchas poblaciones que están en la zona, como las poblaciones inuits.